Sí, sí. En el mes de agosto, en la Feria del Libro, voy a estar presentando el libro Notas para la Historia, que es un libro de historia internacional, nacional y local, sobre todo local. Bueno, siempre te has volcado más por este lado del periodismo, de la investigación, relacionado a la historia. Bueno, me parece que es, de alguna manera, poner el broche a un trabajo que seguramente ha llevado su tiempo, ¿no? Es que esa es la palabra, es poner un broche a algo... Este libro en sí yo lo hice hace mucho tiempo, nada más que, bueno, tenía el problema de que es muy costoso poder publicarlo. Por suerte, la municipalidad me dio una ayuda enorme, y básicamente, en definitiva, quién lo terminó pagando, y bueno, eso me permitió poder publicarlo después de muchos años. Este libro habla de esa historia que te digo, pero tiene el aporte de lo que fue publicando el diario El Censor a lo largo de... hasta el año 59. O sea, desde que se fundó, porque es el decano de la prensa bragadense, hasta el año 59. De ahí, todo lo que fue pasando en Bragado, en el mundo y en Argentina en general, todo eso lo trato en ese libro. Bueno, y seguramente te han quedado cosas, ¿no crees que te han quedado cosas afuera que por ahí vos decías, y tenemos que hacer lugar, y algunas tenemos que dejar afuera, pero que vos considerabas que tal vez tenían que estar? Seguramente ha sido también muy minucioso el trabajo de selección, ¿no?, de lo que ibas a poner. Sí, sí, uno cuando lo arma se encuentra con eso de qué poner para no... Primero, para que no se termine haciendo muy, muy grande, que ya de por sí va a ser bastante gordito. 286 hojas, por el tema de... y también para seleccionar y... y bueno, más que nada por eso. Y sí, hay cosas que quedan afuera y otras que trato de meterlo. Muchas por ahí no las tendría que haber puesto, pero yo no las quería dejar afuera y las puse también. Bueno, en este tipo de trabajos también es muy valioso el aporte de lo que es el material gráfico, ¿no? La fotografía, cuenta con este material, hay fotos, porque muchas veces cuando uno habla de historia, tal vez verlo en una imagen le genera otra cosa, ¿no? Sí, yo este libro lo armé pensando tanto para el que le gusta mucho la historia, como para el que la estudia medio de refilón. O sea, tiene muchas, muchas fotos, muchas, sobre todo también de bragado, de cómo era bragado antes, y también está armado de una manera de textos cortos, mucho título, cosa de que la persona lo lea cuando quiera o si quiere lo lee entero, si no va directamente a lo que le interesa y el resto no. O sea, hoy la lectura ya no es como antes, por ahí hay poco tiempo, la gente tiene muchas ocupaciones y por ahí no tiene ese espacio que tenía por ahí antes para sentarse a leer. Claro, por eso, está armado para interesar a todos, incluso al que no le interese leerlo también le va a servir porque hay muchas imágenes, hay publicidades de esa época, o sea, trata de ser bastante amplio el espectro que acaparar. Y después también por el hecho de, no solamente voy a las cuestiones históricas, duras, que uno a veces estudia, sino también cosas más anecdóticas, que a veces es lo que a muchos le interesa, por ejemplo, cosas muy chiquititas, que el fundador del Censor mató a una persona y que eso no se sabe, que históricamente en sí tampoco es de mucha relevancia porque asesinatos no sería el único, pero a la gente le gusta y cosas así hay varias. Bueno, Manuel, con respecto a lo que estás haciendo vos, estás estudiando, te falta mucho para terminar, ya te recibiste, ¿cómo viniste con la carrera? Bueno, terminé de cursar todo, lo único que me faltan son algunas finales y la tesis. Y ahora quiero dar ese último paso para poder tener el título definitiva, porque fueron muchos años de estudio y si no lo hago, no termino teniéndolo, pero bueno, cuesta porque también como trabajo en varios lugares es difícil, pero bueno. Vos si bien siempre estás visitando Bragado, ¿estás radicado en Capital Federal? Claro, yo estoy radicado en Capital Federal y desde allá hago todo lo que se ven en varios medios de acá, lo hago desde allá y después continuamente viajo, por eso me ven tan seguido acá. Bien, y bueno, más allá de la cuestión periodística que es el día a día, por ahí estar detrás de la noticia te inclina mucho el tema de la investigación, de armar este tipo de cosas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Todo depende para qué, por ejemplo. A veces, por ejemplo, la investigación la dejo más para el diario o cosas así donde alguien se puede tomar un poco más de tiempo de leerlo. No tanto en las páginas, porque en las páginas las cosas son de lectura más rápida. Por ahí a veces también pongo lo mismo que salió en el diario, pero bueno, hay que adaptarse a los distintos formatos. Bueno, obviamente vamos a estar en la Feria del Libro acompañándote y en la presentación de este libro, que realmente es una muy linda noticia. Y bueno, no sé si querés agradecer a la gente que haya hecho su aporte para que esto sea posible, porque me imaginamos, y lo dijiste vos en el principio de la nota, es un esfuerzo muy grande que estuvo. Sí, sí. Sobre todo a la municipalidad en general y particularmente a Malena Católica, que es la directora de Cultura, y fundamentalmente a Alexis Camus, porque él fue quien terminó concretando esto. Hoy en tiempos políticos parece que uno lo estuviera queriendo ayudar en cuanto a campaña. No apunto a eso, sino puntualmente en cuanto a lo del libro, se portó muy muy bien. Bien. Donel, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes.